Internaron a la hija de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, estamos hablando de Florencia Kirchner, que en este momento se encuentra alojada en la Fundación Favaloro. Esto sucedió en horas de la noche de ayer. Ingresó en ambulancia a esta clínica ubicada en el barrio de Montserrat. Pasaban las 8 de la noche, la alojaron en el octavo piso bajo un estricto operativo de seguridad. La intención, evitar filtraciones de información. Y tanto fue así que el personal médico y demás tranza tuvo que deshacerse de sus teléfonos celulares. Por el momento no hay información oficial sobre el estado de Florencia ni de la Fundación Favaloro.